Bueno, nosotros estábamos trabajando justamente en esa propuesta para que no sea calculada la tasa de, en este caso, de recolección de basura, no sea calculada en el consumo de luz. Lamentablemente, cuando ya estábamos cerca, nos cayó la pandemia. Eso nos impide que sigamos avanzando ya en la propuesta que teníamos todos los alcaldes, de hacer un cálculo de limpieza, más no que esté calculado en el tema del consumo eléctrico. Yo tengo ese problema. Yo tengo un medidor industrial, yo no produzco mucha basura, ¿no? Pero, sin embargo, tengo que pagar, porque pago más de 150 dólares de luz, tengo que pagar como 37 dólares de basura. No, tengo ese problema yo, porque yo también siento encargo propio, estábamos trabajando. Yo aspiro que ya, Dios quiera, lleguen las vacunas, se tranquilice ya el país y el mundo entero y podamos volver a retomar el cálculo ya de tarifas. Informal es que ha sido una preocupación permanente el directorio de la empresa de aseo de la Cuenca del Cubones, especialmente del señor alcalde del Cantón Girón, el señor José Miguel Ushka, el hecho de que se haga un tratamiento igualitario y justo en el tema tarifario. En este sentido, nosotros habíamos preparado desde hace más de un año una propuesta de reforma a la ordenanza tributaria sobre el tema de gestión de residuos sólidos. Sin embargo, hemos tenido que, lamentablemente, enfrentar el tema de la pandemia y que ha venido acompañado de la ley de apoyo humanitario, que prohíbe el tema del tratamiento de reformas a ordenanzas tributarias de servicios públicos. Más allá de ello, ha sido una exigencia del directorio del EMAICJ, como digo, del cual forma parte el señor José Miguel Ushka, alcalde del Cantón Girón, de que se haga un análisis especial de grupos focalizados de población, especialmente de tercera edad, de grupos de artesanos también, que a lo mejor no están siendo tratados de una manera adecuada en el tema tributario. En este sentido, quiero hacer una puntualización con el grupo de artesanos, que, por ejemplo, existen talleres de metalmecánica, de sartres, también de peluquerías, que si bien es cierto, tienen un alto consumo de energía eléctrica, no se compadece con el volumen de producción de residuos que están produciendo. Entonces, en este sentido, desde la EMAICJ estamos preparando un informe desde el Departamento, tanto técnico como financiero, analizando la carga tributaria que representan estos grupos poblacionales para, posiblemente en los próximos días, hacer un planteamiento de lo que significaría un tratamiento especial para estos dos grupos poblacionales que permitan ser coherentes con la tributación que realizan frente a la producción de volumen de residuos de desechos sólidos. Sin embargo, se están haciendo revisiones puntuales y se plantea para la primera semana del mes de mayo contar ya con una resolución desde el directorio que se ha planteado a los consejos cantonales en cuanto a lo que sea una tributación equitativa. Es decir, quien más produce, más paga, quien menos produce, menos paga, pero en un real análisis de la producción de residuos sólidos desde los domicilios hasta los sectores industriales y también artesanales.